This is the rhythm, 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 rhythm. Realmente parece que están todos de vacaciones. Nandívera a la calle, Nandívera. Medio que se adelantó la Semana Santa, Piro. Pareciese que sí, en serio. Y si vamos a hablar de algo positivo en medio de tantas cosas que pasan en otro país, el tráfico está muy tranquilo, así que... Pero ¿sabes qué, Piroca? Sinónimo justamente de que no exista tráfico es de que la gente está siendo más consciente y no están saliendo de sus casas. Eso, eso. Entonces, la verdad, algo positivo. Porque el hecho de andar por las calles deambulando hoy día, la verdad, que no es nada seguro. Exactamente. Entonces, de verdad que el tuit de Marley tiene razón, porque la gente es consciente y no están saliendo de sus hogares. ¿Qué opina de este dispositivo del gobierno, Héctor Ramos, desde los 15 días de tener el menos contacto posible con personas? ¿Te parece bien? ¿Fue algo exagerado? ¿Qué opinión se merece a este dispositivo del gobierno nacional? Y para mí, lo digo con mucho respeto, para mí un poco acelerado, porque yo creo que eso se tenía que controlar cuando empezó a expandirse. Claro. Y yo creo que no tiene sentido que los chicos o la gente no vayan al trabajo, el aeropuerto y la terminal están abiertos, como si fuera bienvenido a la enfermedad. Yo creo que por ahí entraron y siguen entrando, y yo creo que esa parte deberían realmente controlar, porque yo creo, y no quiero expresarme mal, esto no se generó en Paraguay, esto se trae gente turista, gente que viaja. Claro, el sistema de control lo sale en los aeropuertos, digo bien, yo creo que fue muy precario. Por eso es que estamos teniendo con casos de coronavirus en Paraguay. Y la verdad que decirlo precario ya sería como un halago. Yo creo que es totalmente nulo. No puedo calificarlo hoy a hoy sábado, cómo está el control. Pero yo estuve de vacaciones en enero y de ida y de venida realmente el control era nulo, ni siquiera era precario. Así que ojalá que hoy a esta fecha el control realmente haya aumentado y sea mucho más seguro, porque es realmente la vía por donde está ingresando lastimosamente esto. Yo le pregunto a ustedes, a alguien me gustaría que sean sinceros, porque hay que hablar, decir las cosas, porque somos parte de esto, porque no solamente a cierta gente o cierto nivel social, todo socialmente estamos involucrados, es un riesgo. Siempre digo que esto también paga a los inocentes por los pecadores, porque ya remediata la jicuela o creaba lo que ellos siempre están creando, mezclando cosas y bueno, se dispara. El mundo se tiene que... No es que disparan este tipo de virus. Hasta ahora nos sueltan, por ejemplo, el antídoto que pueda controlar eso. Es un tema muy preocupante. Yo les digo a ustedes, está bien eso, que realmente pare todo esto. Hay gente realmente que no van al trabajo, pero en la terminal, porque hay gente que entra por vía terrestre, dice que están con esa situación. Y bueno, y también el aeropuerto. ¿Qué piensan ustedes realmente a eso? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Hicieron mal? No sé. Detrás de esto se viene a perjudicio económico también. A mí me asusta. Totalmente. ¿Cómo hace la gente que gana su plata día a día, por ejemplo? Por ahí uno tiene una plata segura mensual y bueno, puede esperar. Lo que yo quiero decir, no me tomen a mal. Bueno, así como el presidente ordenó, instó, para que realmente no estén los... Que la gente laburan, que venden partidos, conciertos, se suspende todo. Pero bueno, está bien. ¿Y por qué no suspenden el tema del aeropuerto por el tráfico? Bueno, nosotros vamos a pagar el plato roto y ellos siempre tienen que seguir haciendo su negocio por vía aérea y terrestre. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, Piroca. No sé si me dan la razón. No, claro. Como decía Rosana, vamos a ver hoy cómo está. Solamente el día lunes vamos a ver cómo en las noticias si eso se paró o cómo está la cosa. Hay más Twitter, Tafé, por favor. A ver qué dicen la gente en Twitter. A ver, a ver. Lávense las manos y eviten el contacto físico. Y el Ministerio de Salud no hay ni agua. Gracias, Lezap. Y en el 27 te vas colgado del retrovisor. Y sí, y sí. Yo creo que eso también... Ahora el control es mucho más fuerte sobre este tema. Porque solamente van a permitir personas todas sentadas en las unidades. Están parando, están haciendo los controles y bajando gente. Vuelvo a insistir, Piroca y compañeros. Creo que está bien que se evite saludar, tomar tereré, tal cosa, tal cosa. Pero el virus viene por el viento, por el aire. ¿Cómo eso hacemos? Bueno, acá no puede estar más de 25 personas. Acá no puede haber más de 50 personas. Y después lo que rige por el aire, lo que viene, lo que va. Vos salís, te vas a laburar, tenés que llevar al doctor, o tenés que irte al gimnasio, lo que sea. No todo se centraliza por el tema de los hierros, de los colectivos. Pero también, Héctor. Sí, por el aire es lo que genera este tipo de virus. ¿O no es así? Es increíble, es increíble. Yo creo que, por eso digo, hay tanta información falsa en redes sociales. Eso es lo que a mí me preocupa. Por eso es que la gente entra en psicosis, Rosana, porque lee informaciones falsas o no van a las plataformas oficiales, por ejemplo. Así mismo. Y volviendo un poco al tuit, Piroca, el tema del agua es un tema demasiado serio realmente. Y es imprescindible para poder combatir este maldito virus que está atacando el mundo. Entonces, realmente es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad y ser solidario también con las personas que están pasando por ese mal momento de no acceder a algo tan vital y prioritario como es el tema del agua hoy día. Hay más tuits, querido. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más la gente escribe en redes sociales? Tengo un miedo terrible de acercarme a hablarle, a ver, a una mujer descerebrada y que me empieza a grabar diciendo que le estoy acosando. ¿Cuánta intensidad hay en alguna? Mira, hoy en día ese tema también es algo para debatir también. Se dio todo. El tema del acoso, ya no toma como piropear. Del piropo. El tema de Ronaldinho, el tema de la enfermedad, muchas cosas todos juntos. Se exagera un poco, creo que también, con el video de la señorita grabándole a la persona de la estación de servicio. Totalmente. A partir de ahí se generó muchísimas cosas también, ¿verdad? Y yo creo que acoso es otra cosa. Acoso de repente es tocar, manosear, faltarle el respeto a la mujer, ¿verdad? Pero en este caso, uno de repente pone una cara de agradable y quiere agradarle a la chica o atenderle bien. Eso para mí no es acoso. Nadie se puede sentirse ofendida por eso. Entonces se va a perder también la sensualidad, la esencia de la mujer. Porque la mujer también se siente muy bien cuando un hombre le dice, qué hermosa, o ñemoñecho, guaranipe, le levanta su autoestima. Al final hay mujeres que se sienten ofendidas. Exactamente. Yo creo que cuando encaras una situación con respeto, no puede ser que se enoje. Si le halagas, le tiran buenas palabras. Eso de hacer piropo yo... Ah, bastante, bastante. ¿Sí? ¿Se enojó alguien contigo alguna vez? Pero la verdad que así, guasamente, no. O sea, siempre con respeto. O sea, hay cierto límite de piropo, yo creo, ¿verdad? Para admirar a una mujer tampoco es tirar a los guasos y eso. Pero ahora ya tenés miedo, por ejemplo, de piropear a una chica que pasa. Ah, no. O sea, yo no hago piropos así, tipo, como silbidos o algo así. Tipo, admirando la belleza nomás hasta ahí, sin incomodar a la otra persona, yo creo que está bien. Pero cuando presentábamos a Rosana Barrio, le estábamos diciendo lo hermosa que es. Sí, claro. Lo estábamos piropeando. O sea, que yo creo que enojo no puede haber, Rosana, si es así, ¿verdad? Y de verdad que no, pero creo que es un tema a debatir realmente porque es como que cada mujer tiene de repente su punto de vista, sus principios o cosas que le molestan. Entonces, está muy difícil como decir, este es el piropo, este es el halago y esto es un acoso, ¿verdad? Creo que depende también de cada mujer cómo lo reciba. Y personalmente, a mí me halaga la forma en que ustedes me recibieron. También tengo que decir que me siento una mujer súper segura y que no hace falta un súper piropo para levantarme autoestima porque como mujer me siento una persona súper segura, ¿verdad? También está el punto de vista que como madre, cómo tomás ese tipo de cosas pensando en tu hija, ¿verdad? Para la nena, claro, que está yendo a la escuela, al colegio. Exacto, entonces creo que de verdad es un punto muy profundo a debatir. Creo que también depende de cada hombre posicionarse en su punto de caballero. Te pregunto algo, Rosana, en este caso, sos casada, tenés hijos, ¿te ofendería de repente? Quizá un hombre no nos dimensiona, no sabe lo que es tu vida, piensa que sos soltera y te da un piropo siendo casada. ¿Lo tomarías mal o va a ser agradable y va a ser pasar? Porque de repente hay gente también que quizá no sabe o no mire qué hermosa Rosana Barrio, qué cuerpazo, qué divina morenaza. ¿Eso te ofendería siendo casada? Por eso digo, doctor, creo que depende por eso en ese punto de cada mujer. En mi caso, creo que como mujer figura pública, no me puedo enojar porque la gente, los hombres, son súper agradables conmigo. Yo, de hecho, las señoras, yo voy al supermercado y me dicen, Rosana, ¿no te puedes tomar una foto con mi marido? Vos sos mi rival. O él dice que sos el amor de su vida, me dice una señora, ¿verdad? Entonces, creo que como persona pública, nosotros somos como que más tolerantes, ¿verdad? Esas cosas y da gusto que te den una atención o te digan, como decís Héctor, ¿verdad? Que estás linda, que estás bien porque de repente trabajamos con nuestra imagen y proyectamos, ¿verdad? De repente eso. Pero cada mujer es diferente y tiene su delicadeza. Y se respeta. Por ahí esto no sabemos expresarnos también de repente. Quizás no tenemos esa intención de hacerle pasar un mal rato a alguien, sino que de repente no nos sabemos expresarnos. Además, el paraguayo tiene un sentido único. El paraguayo de repente con guaraní a algunas le cae bien, a otras le caen un poco mal. Pero guaraní es dulce, hay que tomar por lado amable. Yo creo que el hombre que se dirige a la persona le dice eso es hermosa, hermosa morena, uña paraguaya. No creo que eso le toque mucho su ego de repente que se sienta ofendida o incómoda en mi punto de vista porque manejo chicas y sé cómo es este ambiente, ¿verdad? Esto ocurre en Twitter, señora, señora. Hay un tuit más, tafe, por favor. La gente escribe. Las tres cosas son las que más mienten, dicen los hombres. Estado civil, altura, el tamaño del pene. ¿Cierto, George? Así me mienten los perros. ¿Tu estado civil, por ejemplo, George? Y estoy soltero. Soltero. Solterísimo. Altura, 1,80. Y el otro, no sé, no puedo contar más. No, solo mentimos, pico así los hombres o como él. No somos ninguno tan mentirosos. Esperá, pero ¿una anda por la vida preguntando el tamaño de él para conversar con alguien o cómo es el tema? O sea, que depende del tamaño arranca la conversación. No, ¿cómo es? Hola, ¿qué tal? Pero es una buena pregunta. O sea, de repente los hombres nosotros tenemos en la cabeza de que eso influye a las mujeres, ¿verdad? A la hora de tener algo con ellas. Pero está el típico, pero está el típico, ay, no te vas a olvidar. Porque como yo hago, no sé, o sea, hacen. Ah, no, ya se empieza a alabar el mismo. ¿Y qué pensás en ese momento? Bueno, este tipo va a tener un semejante, pero él se está... Imagínate, Héctor Ramos, arrancamos hablando depende del tamaño. Ay, ay, ay. Si es algo interesante como el de Nino, por ejemplo, arrancamos hablando. Como estaba diciendo la señora Rosana Barrio, que hay gente también que va a tomar mal. Porque cada gente que dice, ay, ¿cómo van a hablar a esta hora? ¿Cómo van a decir esto? Pero es una realidad, es una parte de nuestra vida. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Mentir el tamaño? Y hay algunos que mienten, algunos exageran. No, pero yo igual me sigo quedando con la duda. ¿Que vos vas a empezar a hablar con alguien y le vas a preguntar eso? Yo creo que no, ¿verdad? Las mujeres mienten, Rosana, cuando dicen, no, el tamaño no importa. Es una mentira eso, guau, para no hacernos sentir mal. Es lo que te digo. No, ando por la vida preguntando eso para instalar conversación. Creo que hay otras cosas. O vos, Simone, te presentan a alguien... Simone, el tamaño importa para usted, ¿sí o no? No, para nada. Simone, ¿qué es? Qué mentirosa sos, Simone. No, la verdad que no. Yo no sé por qué no le creo a Simone. Yo le conozco a Simone, porque para mí esa es su primera exigencia. No, no, no. Pasa que decirle que eres ya una persona y te viene con un ñoqui. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estar haciendo? No, yo quiero mandar a la pausa, Tafé. Algo, ¿viste? Ay, tienen que entender las chicas. Manapitura ñoqui, boy, eres. Es verdad. Estamos hablando de tamaño, o sea, no puede ser pancho, chorizo, lo que puede ser. No, Simone, estos temas les encontró la HR, así que por favor, paremosla. Está en su salsa. Está en su salsa. Bueno.